Lo que sería América con Colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario. A propósito del Estadio Centenario, un gran abrazo para Gerardo, ahí en el Museo del Fútbol. Ayer estuvimos conversando un buen rato con esa persona que hace las visitas guiadas y que sabe un montón de la historia de nuestro fútbol. Va a pegarle la bola a Valverde, centro, cabezazo... ¡Cuates! ¡Gol uruguayo! ¡Sebastián Cuates! ¡Nueve minutos y medio! El centro vino de Federico Valverde y apareció la cabeza de Cuates, limpio, libre de marca para meterla contra el palo derecho del arquero. La verdad, se hace justicia. Uruguay había tenido la de Valverde, pero jugaba en campo ajeno, presionaba arriba y bueno, llegó un centro notablemente puesto al corazón del área para que saltara, para que llegara entre el punto del penal y el área menor. Cuates saludó a la bandera y Uruguay ya temprano en Seúl, esté ganando por 1 a 0, 10 y medio. ¡Sebastián Cuates lo hizo aprovechando el jugo aéreo! Señores de cabeza, Cuates aparece en el área rival para conectar un golpe que vino desde la izquierda por parte de Valverde a la salida de un tiro de esquina. Es justo, Uruguay era más, jugaba mejor que Corea, presionaba en todos los sectores y Cuates. El hombre que milita en Portugal, de cabeza saluda la bandera para que Uruguay se ponga en ventaja 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Heuminson tocando atrás para la salida de Yang Wong. Ahí está dominando el 19, arriba hasta la mitad de la cancha, lentamente la va llevando sobre el sector izquierdo. Mete para el número 10, Yaesun. Va tocando atrás para Imbeom. Imbeom que estuvo en el Mundial, suelta a la derecha levemente para incorporarlo a Mingae. Antes pasa por Taiwán, Taiwán para Imbeom. Imbeom adentro con el capitán Song. Domina Heuminson. Ahí está zafando de la marca del futbolista Felipe Carballo. Tiran ahora a la izquierda para que reciba por este sector. Yaesun va el 10, centro al área. Hay un rebote, lo tiene Corea. El pase al medio, está el empate. Viene gol, gol, gol de Corea. Imbeom, el número 6. Llegó para definir una jugada bien hilvanada, trabajada por parte del seleccionado de Klinsmann. El volante central piso el área, pero habían cinco camisetas rojas. Una buena opción de pase. Eligió quien desbordó por izquierda. Mandó el centro atrás. Imbeom de pierna derecha. Castigó ante la salida de Mere. La puso lejos, a media altura, contra el palo derecho del hoy titular de la selección uruguaya. Empata Corea. Creo que está bien. Seis minutos del segundo tiempo. Imbeom lo hizo. Está en uno a uno. Bueno, empató Corea. Hacía mérito para lograr el empate y lo termina consiguiendo en este segundo tiempo. Otra buena trepada de Kim Ji por el sector izquierdo. El centro al medio. Y apareció solo Imbeom para mandar la pelota al fondo del arco venciendo la resistencia de Mele. Era más Corea. Está bien. Es justo el resultado. Van a tratar de manejar esta estrategia los futbolistas compatriotas. Piquerés y Valverde. Creo que va a ser del 15. Por más que mejor perfilado pueda llegar un zurdo, Valverde tiene ganas. Va a dar la orden el árbitro. Es afuera, se confirma. Llega Piquerés. Tiro. El arquero rebote. Gol, vecino. Gol. Uruguayo. Matías, vecino. Apareció para conectar el rebote del arquero. Tiró Piquerés de zurda. Buscó el palo del guardameta. Dio rebote. Y vecino, que completa un gran partido, ha hecho un extraordinario juego hoy, vecino. Volcado sobre la izquierda del ataque y habilitado. Con toque corto. Pone el segundo de izquierda. Cuando Uruguay lo pasaba mal. Un ataque aislado. Terminó con la falta sobre el recién ingresado Canovio. Y el tiro de Piquerés. Y el rebote del arquero. Y el gol de vecino. Para poner el 2 a 1. A los 18. Uruguay vuelve a ponerse por delante en el avistoso. Uruguay 2. Corea 1. Matías, vecino. Qué importante este gol de Uruguay. El momento que la Celeste no la pasaba bien en el campo. Se preocupó Corea de la barrera. Se olvidaron de vecino. Pusieron 7 para cubrir el tiro de Piquerés. Le pegó notablemente el 22. Dio rebote el golero y vecino. Habilitado. Con corto golpe. Mandó la pelota al fondo del arco. Pasó a ganar Uruguay. Y esto es alegría para todos. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.